Hola amigos, los saluda Juan Diego Flores, presidente de Sinfonía por el Perú, programa de educación musical y transformación social que desde hace ocho años viene transformando positivamente la vida de niños y jóvenes en todo el Perú. Este año ha sido muy gratificante para nosotros ya que hemos realizado y participado en diversas actividades y hemos obtenido y importantes logros que nos permitieron demostrar cómo el poder de la música es capaz de lograr cosas maravillosas. A continuación les presento un breve resumen de nuestro trabajo durante el 2019, el que nos ha permitido multiplicar el efecto Sinfonía en el Perú y en el mundo. ¡Gracias! 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 Como han podido apreciar este 2019 ha estado lleno de alegrías y experiencias inolvidables como nuestra participación en Luzerna y en Salzburgo y el grandioso concierto que realizamos en la Plaza de Armas de Libra! Estamos seguros que el 2020 será aún más gratificante y lleno de grandes emociones. ¡Gracias! 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 Ad原verts En nombre de la familia de Sinfonía por el Perú, les deseo felices fiestas y los invito a seguir entonando juntos una Sinfonía por el Perú. ¡Gracias! 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 Gracias.